Bueno, Alas Nuevas es un registro de canciones en formato de CD, de disco. Bueno, pasaron tres, uno grabado con poemas, lecturas muy bonitas, todo propio de los alumnos y un cierre con un CD donde esos poemas se convertían en canciones. Una segunda oportunidad, también fue un CD grabado con dos canciones de dos alumnas en su interpretación, Celina Lissandrini y Edna Reinaudio que hoy nos acompaña. Y en tercer lugar, una actuación en vivo, un registro en vivo acá en el teatro. Un poquito más informal. Y este último ya tuvo toda una parte más profesional por el uso de una sala acustizada como es Leonardo Fabio, la ayuda de Ezequiel Gaspar en ese momento. Y bueno, después yo con el otro profe, Carlitos Muñoz, trabajando en la edición, en el arte de tapa, en la difusión. Así que Alas Nuevas significa, está muy orientado también a los angelitos que tenemos dentro del grupo que han pasado a mejor vida, que siguen estando con nosotros espiritualmente, con su energía. El taller tiene alas. Es una cuestión que tiene que ver con algo práctico, con un hecho, pero también con esa cuestión de soñar y de estar presente más allá de la edad. Es que el proyecto nace por eso. El programa educativo de adultos mayores tiene ese principal objetivo de la calidad de vida, apuntar a la mejor calidad de vida del adulto mayor. Con ese objetivo nosotros entramos. Después no nos podemos sacar la parte técnica de las voces, de que salga prolijo, de eso, pero siempre priorizando el bienestar de los alumnos, dándole a ellos siempre lo mejor y lo que mejor podamos hacer con Carlos, tratamos de que así sea. Y imaginamos, es un gusto trabajar con esta gente, ¿no? Es un gusto. Son muchos. Acá encontramos amigos, padres, abuelos, maestros, porque hay mucha gente. Es un grupo muy amplio en cuestiones así individuales, pero somos aproximadamente 150 y cada uno tiene en su mochila una vida muy importante y que a nosotros nos la regalan de la mejor manera.